Muy buenas, bienvenidos a un nuevo videoblog del Sporting, que hace tiempo que no hablamos del Sporting. Hola, muy buenas tardes. Dani tiene algo importante que decirnos y comenzamos. ¿Qué pasó, Dani? ¿Por qué Fernández no se va? ¿Cuántos años llevas tú luchando personalmente para que Fernández se vaya? ¿Por qué no se va? Pues mira, porque está chupando les perres. Aquí muchos dicen que puso les perres, puso les perres, pero aquí los únicos que estamos poniendo los perres somos los Sportingistas. ¿Qué has hecho tú para convencer a la afición de que Fernández se vaya? Yo nada. Porque has sido un Sportingista pro fomentando, por ejemplo, el qué? A ver, cuéntame. Yo no hice nada, si es que la mierda sale a la luz. Es así. ¿Habéis hecho marionas, no? Quejados. Muy bien, hicimos alguna manifestación contra ellos el año pasado. Tienes una bufanda del gastón. La bufanda de Fernández Ventería también, que está por casa. ¿Te mueves por Facebook y en las redes? Sí, bueno, también lo comentamos, como todos. Como todos no, como los que realmente vemos lo que ocurre en este equipo. ¿Y por qué Fernández tiene que irse? Cuéntaselo a un Sportingista que está dudoso del tema. ¿Por qué tiene que irse? Porque nos está chupando les perres de todos los Sportingistas. No hace nada por este equipo. No hace nada. O sea, es que pasa de todo. No ha fichado... No hicimos ni un puto fichaje. Importante. Aumentan las deudas con Hacienda cada vez más. Tengo miedo hasta que desaparezcamos. ¿De bajar de segunda vez o de desaparecer? De desaparecer. Bueno, si no desapareció el Oviedo, no vamos a desaparecer nosotros. Hombre, yo, viéndolo en ese ejemplo, también veo complicado que desaparezca el Sportingista. ¿Pero cuánto ha crecido la deuda? A ver, con datos médicos. Pues de un día para otro casi 4 millones de euros. O sea, que ahora estamos unos 17, 18 millones de euros con Hacienda. ¿Y en qué justifican ese crecimiento de deudas? Si ahora no hay grandes plantillas que pagar. No justifican ese crecimiento de deudas en nada porque simplemente no dan la cara. Se ha oído hoy en la radio, en Cadena Ser, lo he escuchado por la mañana, que unos catalanes quieren comprar las acciones de Fernández y que Fernández quiere irse. Eso... ¿Te lo crees? Mira, fue levantarme y abrí el comercio. Vi la noticia de Rossetti. Ese señor que cuenta más mentiras que nada, el famoso Trolletti, pues mira. Sí. Hasta que no vea que Fernández marchó de verdad, no me pienso creer tus buros. Si es verdad que marcha, enhorabuena. Una palmadita en la espalda que le doy. Pero que abandone el equipo ya, porque es que nos va a hundir a todos. ¿Has estado muy en desacuerdo con políticas que han hecho? ¿Qué jugadores crees que no tenían que marcharse del anterior año a este? Del anterior... Bueno, si es que... Del anterior y del anterior y del anterior y del anterior... No, pero pon ejemplos para la gente que no sepa del tema, de lo que está pasando en el Sporting. Mira... Este año Martínez de Povic, que era un jugador importantísimo, que aunque haya gente que lo critique por su falta de compromiso... Sí, porque él quería marcharse, ¿no? Dicen. Bueno... Hablaba la directiva a través de él. Y es lo que creo, que hablaba la directiva a través de él. ¿Y quién más? A ver, cuéntame de más... Pues el tipo Castro, que como no era Di Estefano, no podía cobrar tanto y marchó, claro. No lo renovaron gracias a Fernández. ¿Y qué más? ¿Más ejemplos? Vili, Kivilla... En su día, etc, etc, etc... Hay una larga lista de jugadores que fueron importantes para este equipo y se largaron. Javi Fuego, el que está ahora en el Valencia, también se largó. ¿Y toda la culpa le ha hecho a Fernández? A Fernández y el Consejo. Cuando te tratan como basura, cuando no te respetan o simplemente... Pues no te saben valorar lo normal es que te marches. Diego Castro, sinceramente, yo creo que marchó por Fernández. Porque no había una buena sintonía entre ellos dos. Soluciones. ¿Qué soluciones hay ahora para este equipo? ¿Cómo salvar el Sporting de Gijón? Que dimitan, que dimitan ya. Directiva. Que dimita Fernández. Que venda las acciones. Que ya es hora. Que lleva 21 años andando por ahí. ¿Y a la plantilla no le criticas nada? La plantilla, pues a ver, también tiene su culpa de lo que hace mal en el campo. Pero es que la mala planificación deportiva ya te da media temporada. ¿Sabes? Una buena planificación deportiva te da media temporada. Un mensaje para los Sportinguistas de corazón que piensan como tú y que yo conozco mucha gente. Jami, María Sarguillo... Espero y deseo que echemos estos desgraciados en cuanto antes. ¿Qué vas a hacer? Esperar, no lo sé, desear un... El día que se sepa que Fernández se va, ¿qué vas a hacer esa mañana? No, esa mañana no lo sé, pero ese fin de semana voy a pedir a un colocón... ¡Para celebrarlo! Este es un vídeo que Dani nos pidió porque lo quería hacer. Así que muchas gracias, Dani. Esperemos que la situación del Sporting mejore. Ya que este año han mejorado la Pilates y otros equipos asturianos... Sinceramente, las acciones tenían que ser de la afición. Por cierto... Tenía que ser como en Alemania. Que en Alemania todos los equipos... El 51% de las acciones del equipo las tiene la afición. Y lo que hacen es hacer elecciones a cada cuatro años para escoger a presidente, etc, etc, etc... Que es lo que debería ocurrir aquí, pero bueno... Aquí no... Estas cosas no ocurren. Y un mensaje para los de Real Oviedo. ¿Qué tienes que recordarles de ellos? O sea, ahora... Está mal, ¿no? También tienen problemas... Simplemente ni me acuerdo de ellos. No me acuerdo de ellos porque tengo más la cabeza en el Sporting, ¿sabes? Que en el Oviedo. O sea, a mí el Oviedo, con perdón, me la tira de por ahí. De la suda. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Y ya nos vemos en una nueva edición de Videoblog. Y gracias a Dani por estar aquí. Un placer. Chao. ¡Chavales! ¡Adiós a la crisis! ¡Puxa Sporting! ¡Puxa Túnez! ¡Y la madre que nos parió a todos! ¡Ahí está! ¡Y Puxa... ¡Curco B!